Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos, y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor Hoy el Evangelio relata la primera de las misiones apostólicas. Cristo envía a los doce a predicar, a curar todo tipo de enfermos y a preparar los caminos de la salvación definitiva. Esta es la misión de la iglesia y también de cada cristiano. El concilio Vaticano II afirmó que la vocación cristiana implica como tal la vocación al apostolado. Ningún miembro tiene una función pasiva. Por tanto, quien no se esforzara por el crecimiento del cuerpo sería, por ello mismo, inútil para toda la iglesia, como también para sí mismo. El mundo actual necesita un suplemento de alma para poderlo regenerar. Solo Cristo con su doctrina es medicina para las enfermedades de todo el mundo. Este tiene sus crisis. No se trata solamente de una parcial crisis moral o de valores humanos. Es una crisis de todo el conjunto. Y el término más preciso para definirla es el de una crisis del alma. Los cristianos con la gracia y la doctrina de Jesús nos encontramos en medio de las estructuras temporales para vivificarlas y ordenarlas hacia el Creador. Que el mundo, por la predicación de la iglesia, escuchando, pueda creer, creyendo, pueda esperar y esperando, pueda amar. El cristiano no puede huir de este mundo, tal como escribía Bernalos. Nos has lanzado en medio de la masa, en medio de la multitud, como levadura. Reconquistaremos palmo a palmo el universo que el pecado nos ha arrebatado. Señor, te lo devolveremos tal como lo recibimos aquella primera mañana de los días, en todo su orden y en toda su santidad. Uno de los secretos está en amar al mundo con toda el alma y vivir con amor la misión encomendada por Cristo a los apóstoles y a todos nosotros. Con palabras de San José María, el apostolado es amor de Dios, que se desborda con entrega de uno mismo a los otros. Y el afán del apostolado es la manifestación exacta, adecuada, necesaria, de la vida interior. Este ha de ser nuestro testimonio cotidiano en medio de los hombres y a lo largo de todas las épocas. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!